Que me hice págote, mil bolsas no estimo Hasta cambié, la rueda que camino Y piensas que soy falso, pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es hijo Y acabo de transferir a las cepas de mis hijos Y aquí estoy elegible, para las mujeres Primero cumplí con mi cerebro Quiero romper, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que voy, todo el 30 de amor Todo lo feliz que voy, todo el 30 de amor Ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo Gracias que todo conquistado, no viento A que siguen sufriendo, para el tiempo Que felices solamente se unen fiel Si, algo es solo para aquellos, no los peloteros Que saben como disfrutar de lo bueno Chicas quieren detenerme a mi, quien le duele Estoy me siendo tan feliz, soy solo yo, nena No fue el billete, la única manera de insumir como muerte Gracias a aquellas que saben fatal Impresencia popular y en general Si, el cuerpo de la vida, nunca se me unida Y bien, bien oscuro, como la de ti, de extrañarme Tal vez fue cuestión de disfrutar Es tristeza, no es el que final Todo lo feliz que voy, todo el 30 de amor Como se va a pasar Todo lo que haces con ti Todo lo feliz que voy, todo el 30 de amor Metro, yo estoy descansando Ya casi nos vamos, eh Bien Marlos Ya casi nos va a pasar Psic ل 1993 Cuatro Cuatro Cuatro